Sobre el impasse que ha generado la oposición a extracción de materiales de la mina ubicada en la comunidad de Naranjo Dulce, en esa ciudad, material que estaba siendo utilizado por la alcaldía para el acondicionamiento de carreteras y caminos vecinales en este municipio de San Francisco de Macorís, el encargado de la Oficina de Medio Ambiente del Cabildo, Ingeniero Fulmureña, explicó que la extracción del material podría perjudicar el caudal. Bueno, claro que sí. Cuando hay corte de mina, se produce un fraccionamiento de lo que es el ecosistema que ahí existe. Y, en este caso, la mina Naranjo Dulce, en la parte de atrás y lateral norte, hay un nacimiento, hay un cauce de agua. Si se hacen cortes desmedidos, sin estudios previos, esto puede provocar que el agua que fluye por ese sendero deje de fluir y también o se disminuye. En corte de mina, generalmente, la parte vegetal se quita también, lo que quiere decir que no hay cobertura forestal. El funcionario dijo que luego de una visita en la zona, llegó a la conclusión de que no es conveniente el uso de esa mina. Nos trasladamos al lugar, vimos que hay nacimiento de agua en la parte lateral, en la parte de atrás de la mina. Y consideramos, consideramos que no era factible el corte de mina en ese punto porque iba a perjudicar el nacimiento de agua. Y lo más importante es cuidar el agua. Mientras no haya un estudio profundo, ecológico, medioambiental, de eso, lo mejor es no usar esa mina. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.